hola qué tal cómo están soy alejandro bienvenidos otra vez a empires y puzzles hace tanto 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 conocí un vídeo empires que no voy a mentir lo extrañaba y no tanto porque como decirlo no extrañaba el juego extrañaba hacer vídeos del juego así que al fin tengo una oportunidad de volver a hacerlo porque pasó algo genial es dragon spire o dragontina como como lo tradujeron que es básicamente otro juego de empire dentro de empire y esta vez en el mundo de los dragones o sea es como volver a empezar todo pero en otro juego pero en el mismo juego y es genial porque la verdad extrañaba y extrañaba lo 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 principiante del juego no debe volver a ser todo de nuevo de esperar horas y horas a veces días para una nueva actualización de algún de algún edificio de alguna mejora y nada me encanta y a mí los dragones como seres mitológicos siempre me gustaron entonces tenés una gran variedad de dragones y de buen dios o de uy mira lo que es esto qué precioso y eso sí me hubiese gustado que tenga movimiento o sea que se muevan un poco que haya un estilo de animación genial con movimiento no sé siguen sin hacer eso y bueno eso sí es un poco decepcionante pero bueno bastante nuevo lo que hicieron bastante bastante novedoso de poner un juego porque me encantan los juegos así de esto está buenísimo es una especie de tiene musgo verdoso por todo el cuerpo sostras eso sí los nombres algunos son fáciles algunos difíciles ignis bueno ignición hubo está bueno bonfire diente de de hueso que se parece uno del cielo se ven en la casa del dragón o algo con relacionado con el juego con el juego con el juego de tronos o canción de de fuego de hielo y fuego de de martín les va a gustar esto se van a acordar de todos los dragones de valiria dream catcher o el viejo warcraft no yo antes jugaba mucho work está muy bonito glacio bueno este debe ser de hielo no son muy inspirado en algunos nombres algunos y cuarto este es de 4 bueno entonces vamos a jugar un poco que es la misma lo mismo supongo que después van a venir más temporadas este este es el final monte no si este es el monte obil oblivion pero como que es el último nivel toda la misma mecánica no hay nada nuevo en eso pero más divertido con dragones supongo antes de seguir quiero decirles que no sé cuántos vídeos les voy a hacer de esto quizás este sea el único si les gusta el vídeo y si le y si le le da amor sobre todo mis antiguos suscriptores si se pasan por mi canal sabrán que cambie de juegos o intenté cambiar de juego sobre todo en el último año no jugué tanto empires porque la verdad es que ya no tenía más nada nuevo que decir del viejo empires salvo hacer algunas que otras invocaciones jugar los los jefes finales de algunas de algunas de algunos eventos no no había mucho mucho más que yo pudiera agregar o contribuir espero que espero que el volumen no esté muy alto del juego no lo estoy escuchando bien pero en fin si quieren que yo siga haciendo este tipo de vídeos ya saben lo que les voy a pedir que le den me gusta si pueden comentar aunque sea algo hola de nuevo qué sé yo hola qué tal bla 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 o pongan no sé un emoji de un dragón eso estaría genial algo que les diga el algoritmo de youtube que quieren más de este vídeo no me vuelvo me vuelvo a hacer los vídeos que estaba haciendo los de garris mundo de alguna otra cosa juego jugadas de mierda de que hago en valor a que son horrible pero bueno la idea es seguir sacando vídeos justo pasó un avión miramos hacer hace meses que no hago un vídeo hablado y se le da por parece no es un helicóptero pero bueno para los que no saben yo vivo cerca de un de un aeropuerto un pequeño aeropuerto de esos no uno de los grandes los celestes y los puertos se hizo pero bueno ahí está pasando creo de una flotilla de d de helicópteros tengo estos dragoncitos de 3 nos falta un azul pero conseguir un azul ahora para completar a ver si hago una invocación y nada veremos sí 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 se puede si no bueno seguiremos intentando victoria cuánto me falta 97 bueno jugamos uno más y hacemos una invocación a ver si sale algo 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 interesante tengo me falta uno azul para completar el equipo si no tengo azul tengo un dragón ausente la mecánica del juego es la misma es la misma cosa no pero bueno que vamos a exigir a un juego donde tenés que me gusta así la animación de estas cosas que que nunca me sale el nombre esas cosas es bastante interesante tengo dos sanadores en el equipo así que por eso no hay quilombo sacaría este rojo y ojalá me toque un azul ahora bueno si llegaron hasta acá muchas gracias eh la verdad es que hace mucho no hago un video de estos hace mucho no hago un video con mi voz ahí mi perra está gritando tengo una perra no sé si eso llega a comentarlo así que también se me es difícil hacer videos por eso porque la perra es gritona creo que llegue a hacer videos con él y no sé si le dan cariño a este video voy a hacer más y en el futuro quizás hacerlo vivo no sé cuándo no les quiero no les quiero prometer nada porque es muy difícil hacer vivo tendría que estar completamente solo y la perra tendría que estar calmada nada amigos eh dale me gusta comentá poné el emoji de un dragón con eso es suficiente si no quieres comentar poné el emoji de un dragón que creo que hay un emoji de un dragón en youtube debería haber ahora me voy a ver voy a comentar yo y si no hay un emoji de un dragón comentá dragón o dragona a ver se te morís dragoncito nada es bueno volver a empires que el canal originalmente era de esto de empires pero bueno hay un motivo para volver y el motivo es esta gran idea de hacer un juego dentro de un juego a ver a ver a ver a ver si me toca quisiera uno azul no este sería hermoso me va a atacar uno de tres estrellas no he visto los de tres estrellas pero ahí vamos ah cráneo bueno ya lo tengo creo creo que ya lo tengo si no no pero bueno todo suma esos son todos mis dragones por ahora bueno gracias por ver gracias por estar ahí me extendí un poco en el video pero ya saben es un video especial gracias a todos los que estaban desde el comienzo los que se suman los que siempre hacen el aguante adiós chau ah un saludo a mi alianza alia alia ya empecé a hablar mal un saludo a mi alianza ah dios alianza chau